como estamos amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal y bueno vamos a comenzar a darle con este nuevo método nuevo mapa para que puedan ganar mucha experiencia informe ya saben venimos acá esta parte de la tienda de objetos y ya saben que apoyar con el código de la piedra el código de piel en la tienda de foro no se puede apoyaría demasiado si tiene más contenido de piel venimos a jugar cambiar el código de y le vamos a poner este código que este código no daría mucha experiencia son de 12 dígitos disponibles para toda la plataforma estaría en el comentario fijado y acá tenemos 57 desde el nivel 57 niveles con 13 mil de experiencia que nos faltaría para subir al nivel 58 vamos aquí partida privada a jugar hay que esperar 10 a 15 minutos dentro del mapa después de esperar unos 10 minutos acuérdense que teníamos 18 mil de experiencia que nos faltaba para subir al nivel 58 ya lo hemos subido nos dieron más de haber 17 mil bueno 13 mil más 10 como unos 25 mil solamente estando a feca esperando unos 10 minutos ya que se van completando cada cada objetivo o cada meta que te tienes que realizar dice haber recorrer 100 metros 200 2000 metros y así sucesivamente bueno acá estamos con este gancho automáticamente lo vas a aparecer y vamos a venir a esta cámara que tenemos en esta parte bueno en esta parte de lo que es donde te cambias de conjunto bueno de skin en este caso y vamos a saltar en esta parte y automáticamente no va a enviar a otro lugar lo que vamos a hacer aquí aparecemos así para la izquierda vamos a tener como una skin de mujer con una espada y vamos a enlazarnos a esta parte de aquí vamos a construir 1 2 2 suelo y después 1 2 y 3 suelos y a ver aquí estaría el punto secreto para que no genere mucha experiencia yo lo que voy a hacer es tomar la captura y ya saben y bueno vamos a interactuar bueno amigos nos dio como casi 50 mil de experiencia y vamos por el siguiente punto vamos por el siguiente botón y bueno vamos a venir justamente donde están las armas y donde dice aquí donde está esta zeta esta parte de aquí vamos de directo al frente y vamos a encontrar un botón que nos va a direccionar a otro lugar ahora en este árbol no sé por qué tenemos tengo esta textura no mejor no sé pero vamos a mirar a la casa y vamos a construir 1 2 3 4 5 6 y 7 escaleras un suelo y ahora para la izquierda 12 escaleras y un suelo más y aquí debería estar un botón de ver ahí lo vieron y ahí vamos a interactuar nada mal este punto vamos a subir de nivel vámonos por el tercer punto en este mapa y bueno vamos a venirnos ahora para la parte de esta parte a ver ya me olvidé el nombre donde cambian los trajes y venimos aquí vamos a construir a ver aquí vamos a construir uno dos tres cuatro escaleras un suelo y ahora para la derecha uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho y en el octavo vamos a poner a ver a ver no sé por qué qué pasó qué pasó cómo se pasó y aquí vamos a poner un suelo por error me va me caí pero bueno ya lo puse aquí y de nuevo construimos cuatro escaleras un suelo y ocho escaleras y un suelo más y interactuaríamos con este botón que también nos va a generar mucha experiencia nada mala nada mal y vámonos por el último botón que vamos a interactuar venimos a esta parte donde está donde dice open 30 minutos es decir se va a abrir en 30 minutos esta parte de aquí en la cual no va a dar muchas monedas y mucha experiencia ahora lo que vamos a hacer es aquí detrás de esta cabina vamos a construir 1 2 3 y 4 para la izquierda 1 2 3 y 4 y ahora para la derecha 1 2 3 4 y para la izquierda 1 2 3 y 4 y aquí tendríamos un botón a interactuar donde dice card nos va a dar un objeto en la cual este objeto lo vamos a interactuar lo vamos a canjear con esta parte de aquí y en la cual también te va a generar experiencia y creo que ya subimos de nivel totalmente una locura hemos subido 12 creo dos niveles comenzamos con 58 57 no me equivoco si no me acuerdo no me acuerdo muy bien creo que ya vamos tres niveles creo ingresamos a esta tienda y acá también hay botones a interactuar interactúas con este botón también te va a dar experiencia acá tenemos experiencia también eliminando este bot y también tenemos esta parte en la cual dice por le ponemos tenemos que bailar aquí y aquí no va a generar experiencia afk no ponemos un baile que es dure infinita veces tú te vas a comer te vas a cenar bueno todo lo que tú desees pero viene aquí te va generando experiencia y yo me voy a salir de esta parte para poder esperar los 30 minutos que tenemos que esperar o literalmente esperar porque a los 30 minutos se abre esta bóveda viene ahí se generó la experiencia afk pero aquí no vamos a quedar esperando los 30 minutos y después de los 30 minutos se va a abrir esta bóveda y